Música Amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Clickers, el principal buro de compañeristas de Latinoamérica. Y hoy me acompaña Gabriela García Cortés, CHRO de PepsiCo a nivel Latinoamérica. Gaby, mil gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Que de hecho estamos en el Congreso de la Medir, que tú eres presidenta de la Medir. Sí. Es la Asociación Mexicana de Directores en Recursos Humanos, ¿es correcto? Exacto, y estamos en el evento 58 presencial después de dos años de pandemia, así que muy, muy contentos. Y qué mejor que poder tener esta conversación contigo aquí en medio del Congreso. Oye, ¿y cuál es el principal objetivo de la Medir? Mira, el principal objetivo de la Medir tiene que ver con generar una asociación, y en realidad comunidad de recursos humanos, para pequeña, mediana industria, para fines, para todos los profesionales de recursos humanos. Tener un centro de referencia. Lo que queremos ser es un icono en todo lo que tiene que ver en materia de recursos humanos. Sí. Ser el principal referente en toda la agenda que abarca recursos humanos. Entonces, digamos que es una de las entidades más importantes en esta materia que tenemos a nivel nacional, y ahora con mucho impacto también en diferentes lugares en Latinoamérica. Entonces, digamos que es el lugar en donde nos encontramos todos los profesionales de recursos humanos, en donde trabajamos la agenda y los tópicos en contacto. Y somos el icono y la referencia de la empresa. Excelente. ¿Y cuáles son los principales retos que enfrenta? Yo te puedo decir que ahora, y a todos, seguramente todos los que están en recursos humanos, viviendo estos momentos tan interesantes, parte lógica que enfrentamos es, primero, ¿cuál es el rol de recursos humanos hoy? Sí. Porque no es el mismo que los recursos humanos tenemos muchos años. Claro. Y tiene que ver con implementar la agenda de gente, asegurarnos que entendemos cuáles son todas las estrategias del devoto, el contexto de los papices, todo lo que pasa en materia laboral, en materia de talento. Pero hoy, en medio de haber vivido la pandemia en un contexto complicado, sociopolítico, económico, y todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la cosa que es Juan? Que ponemos con la African-centric, que nos ponemos organizaciones enfocadas, human-centric en este organización. Sí. Y tengo que ver con esto, todos trabajamos en empresas que al final son negocios, y que muchas veces está esta disyuntiva en de cómo priorizas las necesidades del negocio, pero al mismo tiempo, nosotros como recursos humanos, generamos el contrapeso, y decimos que esto es lo que es importante para la gente, y hacer entender a las organizaciones que es a través de la gente, no le pongo a telógrafo. Entonces, hay un tema ahorita de talento, en términos de talento se habla del mundo, ¿no? Sí. Se habla del mundo, todos nos dimos cuenta que puede trabajar en diferentes lugares, y aún estando acá, y este... Y eso genera una gran competencia, me supongo, ¿no? Una competencia impresionante, y una competencia, evidentemente lo mejor es talento, si ya siempre eran con ciencios selectivos, ahora imagínate ahora, con un enorme talento. Entonces, la oferta de valor de los empleadores, tiene que ser viviente, y muy atractiva. El año pasado, la oferta de valor, tenía que pasar a tal vez por flexibilidad, o por beneficios flexibles, o todos esos que hoy día ya son normales, ¿no? Entonces, tenemos que tener que ser viviente para la nueva competencia, el tema de talento, el tema laboral, que sabemos que es un gran reto, el tema de transformación, y toda la dificultad que hacemos que vamos a aprender, entonces, por nombrar algunos. Claro. Y, este, después del COVID, ¿cómo cambió el mundo de los recursos humanos? Yo creo que el COVID vino a darnos una enorme responsabilidad de replantear nuestras prioridades como seres humanos para empezar. Sí. En darnos cuenta con organizaciones que el elemento humano es muy importante, pero también hay que verlo desde diferentes contextos. Que no hay manera de dividir al empleado de la persona, y que hay que integrarlo y tomarlo en cuenta. Y a nosotros como recursos humanos nos hizo obtener un lugar en la mesa. Si no lo teníamos, era la oportunidad de ahora para tenerlo, porque el cuidado de nuestros empleados se volvió lo más importante. Entonces, yo creo que a partir de ahí, el protagonismo que tenemos como recursos humanos no lo podemos perder, yo creo que lo tenemos que seguir apalancando e impulsando, en donde lo que nos toca es decir, intentamos con nuestra gente y cuidarnosla como seres humanos integrales, en donde la parte emocional, la seguridad psicológica, la salud y el bienestar, se vuelven elementos muy importantes, en adhesión al entrenamiento, al desarrollo y a todos los que ya traen. Entonces, en resumen, el rol de recursos humanos tiene la gran oportunidad de ser protagonista en una época de cambio fundamental, en la naturaleza del trabajo, en poner a las personas al centro, y a nosotros nos toca salvaguardar eso, lo cual me parece que es un momento espectacular. ¿Cómo se está manejando en este mundo que es híbrido? ¿Cómo lo han manejado en Tensico ustedes? Ha sido muy interesante. Sí, sí, sí. Primero, porque todo lo que dijimos que no se podía, nadie para otro se pudo, ¿no? Lo cual nos pone en un tema de realmente cuestionar paradigmas de una manera más frecuente, y que no tenga que venir algo de esta magnitud, como para que realmente rejemos este pensamiento, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, creo que nos dimos cuenta en donde hay, empiezan a surgir una cantidad de variables, en donde hay mucho aprendizaje por parte de la organización, en donde hay que ceder el control. O sea, no tienes la gente concentrada en un lugar. Y así estamos acostumbrados. Y el elemento confianza toma una relevancia grupal, ¿no? O sea, el paso de la confianza tradicional como palabra de, bueno, no confío en que llegas a tu hora y tú pero te estoy viendo. Sí, Ah, de pronto, tengo a toda mi población regada y no te presentes. Sí. Yo creo que hemos aprendido mucho a vincularnos, a trabajar de manera más efectiva, sin tener que estar presente. La colaboración se ha vuelto uno de los elementos más importantes en términos de cómo nos aseguramos, que entendemos lo que cada uno aporta, y a lo mejor estamos en el mismo lugar. Creo que el gran reto, y fue un reto, irnos a la virtualidad completa. Sí. Y ahora es un reto. Regresar. ¿Cómo regresar? ¿Y o híbrido? Sí. Por ahí pasa mucho respeto en donde quién está, quién no está, cómo integramos a todo, etcétera, ¿no? Y creo que el reto que tenemos ahora es, ¿cómo regresamos? ¿Cómo regresamos? ¿Pero cómo incorporamos esos aprendizajes que tuvimos durante estos dos años, y que no se nos olviden, que surgieron muy buenas prácticas, y que no las queremos perder? Pero el concepto humano y la convivencia no le va a reemplazar nada. O sea, ¿cómo fomentan la colaboración en PepsiCo? Es uno de los elementos yo diría más importantes. Nosotros tenemos The PepsiCo Way, que digamos que son los elementos culturales y los principales comportamientos que reforzamos, promovemos, y de alguna manera engloban nuestra cultura. Y dentro de esos, decimos, bueno, tenemos que reunirnos para ciertas cosas. No es que tenemos que reunirnos para reunirnos. Y una de las cosas más importantes que decimos es la colaboración, la que nos va a hacer ser más productivos, más creativos, aprovechar lo mejor de todo. Y entonces tenemos equipos multifuncionales, tenemos SWAT teams, tenemos diferentes proyectos. Por ejemplo, hoy en Latinoamérica, una de las cosas que estamos haciendo que me encanta, y me siento muy orgullosa, es decir, pongamos todas las necesidades de todos, veamos quién es el que lo hace mejor, y el que haga mejor, cualquiera que sea, y lo lidera para el resto de la semana. No tenemos todo, hay que hacer todo, pero sí hay una parte que dices, hay que hacer un step back de decir, cedo y quito mi ego, y mi necesidad, y mi protagonismo, decir esto tiene mi nombre, y acepto, Francisco, que por ejemplo, tú eres muy bueno así por esto, está perfecto que lo hagas tú, yo me sumo a ti, pero el que lidera eres tú, y vamos todos con esta iniciativa. Estamos dando cuenta que ahí hay una sinergia y un apalancamiento de mejores prácticas, muy importante. Me supongo que esto no se ha dado de igual manera, porque no estaban tan integrados los equipos. Mira, no sé si que no estaban tan integrados, será exactamente la palabra, pero lo que sí creo es, vivimos en un entorno súper competitivo, y nuestras organizaciones, tenemos gente con personalidades, type A personalities, el drive for results, el empuje, el decir yo hice esto, esta necesidad de ponerle tu sello, de alguna manera, a veces ha jugado en contra de la colaboración, porque yo quiero decir que este es mi programa, yo le quiero poner mi sello, y lo que hemos dicho ahora es, premiemos la colaboración, y además tenemos muchas cosas que hacer, en esto de que tenemos muchas cosas que hacer y muchos retos por delante, ayuda muchísimo cuando sabemos que hay gente experta, encargándose de ciertas agendas, y yo no me tengo que preocupar, y sé que va a venir a mi país o a mi unidad operativa, y perfecto, y lo vamos a copiar, y lo vamos a robar con orgullo, digamos, y lo vamos a implementar, y estamos todos bien con eso, entonces de alguna manera, es ir como un paso adelante, quitar la cultura del héroe, de yo lo hice todo, a la cultura de padrísimo, lo hicimos todo, lo hicimos todo, oye, y el tema del liderazgo, ¿cómo lo manejan ahí? Los nacimientos, los nuevos líderes, fíjate que el liderazgo, es uno de los capítulos, que me parece más interesante, en este momento, y que a partir de la pandemia, me parece que surge este momento, en donde el líder, va más allá, del que se te da una visión, hace que todos vayan hacia allá, hay un componente humano, muy importante, en la parte del liderazgo, en donde, tradicionalmente, se le asignaba el cuidado, de esta parte humana, recursos humanos, y en medio de esto, dijimos, no hay manera, no hay manera, de que recursos humanos, por muy buenos que seamos, conozcamos absolutamente a todos, yo no voy a saber, si Francisco, necesita esto, está casado, está pasando por esto, de 80 mil empleados, ¿quién es quien lo va a saber? El que trabaja directamente contigo, entonces, ha habido esta necesidad, de preparar a los líderes, y asignarles, en donde, hay un recursos humanos, en cada líder, tú te vas a encargar, de bajar esta agenda, salvaguardar, las necesidades, de tu gente, y nosotros, como recursos humanos, estableceremos, marcos, modelos, lineamientos, pero son los líderes, los que tienen que ir para allá, y hay unos componentes, en el liderazgo, muy importantes, para generar, este vínculo, más cercano, que es, vulnerabilidad, es comunicación, pero comunicación, más allá de, te paso el mensaje, realmente, me intereso por ti, y soy empático, entonces, digamos, que el componente humano, en el líder, hoy se vuelve, mucho más importante, de lo que habíamos, de lo que habíamos pensado, antes. Para que sea más cercano, me supongo. Mucho más cercano, mucho más enfocado, en los vínculos, y mucho más interesado, genuinamente, en el bienestar, de su gente, en todo lo que eso implica. Claro. ¿Cuáles son las características, de los empleados, más deseables, en la actualidad? Fíjate que uno de los elementos, y lo vamos a ver aquí, en el congreso, me da mucho gusto, que también puedan, presenciar esto, y aprender de esto, es la adaptabilidad. Hoy, en el pasado, pensábamos, que la parte intelectual, era lo que te iba a garantizar, ser más exitoso. Mientras más títulos, mientras más supieras, en términos de acumulación, de conocimientos, había sido como muy, reconocido, y recompensado, como un componente importante, para el éxito. Lo que hemos visto ahora, es, no necesariamente, y más con el tema, de la tecnología, en donde, con un clic, puedes tener acceso, a mucha información, ya no necesitas, tenerla tú. Lo que es importante, son dos cosas, uno es, la adaptabilidad, o sea, qué tanto, tienes esa posibilidad, de hoy estar aquí, y mañana estar en otro lugar, sobrevivir en contextos ambiguos, en con poca información, poder tomar decisiones, y saberte adaptar, a diferentes entornos. Y ya lo van a ver, en una de las conferencias, muy buenas que vamos a tener hoy, pero, es uno de los mayores, indicadores, de éxito, y de felicidad, esa capacidad, de poderte adaptar, y más en estos contextos, tan cambiantes. Y creo que, el otro componente, que yo te diría es, y que va muy ligado, a la adaptabilidad, es la inteligencia emocional, y todo eso, lo comentaba alguien, hace rato, es, esto que llamábamos, soft skills, o soft skills, no son más soft, o sea, se han llamado soft, tal vez, porque no se podían, medir, o cuantificar, y ahora, con la inteligencia artificial, con todo esto, y con la data, y con los insights, vamos a poder cuantificar esto, pero, pero eso es uno de los componentes, la inteligencia emocional, en donde te hace una diferencia, fundamental, en una persona, con muchas características, muchas competencias, muchos títulos, este, académicos, y el mismo, que tenga toda esa capacidad, porque no es que se sustituye, pero la diferencia brutal, entre uno y otro, es, la adaptabilidad, y la inteligencia emocional, si son fundamentales, estos dos, como le hacen para, conseguir al mejor talento, y luego, para que este se quede, mira, yo creo, y lo que te mencionaba hace rato, este tema, de la oferta de valor, o sea, creo que tenemos que ser, muy vigentes, en la oferta de valor, que estamos ofreciendo, a los empleados, y a los candidatos, potenciales, es decir, que es todo esto, que te va a hacer, venir a trabajar conmigo, y ya no es, un sueldo competitivo, o sea, si todos queremos, un sueldo competitivo, y queremos buenas prestaciones, y buenos beneficios, pero eso, es como el precio de admisión, para tener una plática contigo, hoy día, y las nuevas generaciones, y las que no somos tan nuevas, queremos saber, quién me va a dar, esta organización, en términos de crecimiento personal, profesional, cómo puedo, continuar siendo vigente, creo que el concepto, de empleabilidad, no nada más, estar aquí trabajando contigo, sino como el trabajar, con PepsiCo, por ejemplo, me va a hacer, ser sumamente, capaz, y este, y posicionarme, en un mercado, muy competitivo, entonces, yo creo que, planes de carrera, muy, enfocados, en la persona, el tema, de la costumización, one size, does not fit all, el poder entender, el poder tener carreras, aceleradas, ya la gente, no se va a quedar, 25 años, trabajando en una organización, tenemos que aceptar, y entender, que las nuevas generaciones, quieren una carrera, de tres o cuatro años, y luego, brincan a la siguiente, entonces, tenemos que, tener la capacidad, de tener lo mejor, en nuestra relación, sabiendo que a lo mejor, solo va a durar, cinco años, ¿cómo hago, para que esos cinco años, te potencies tú, y me potencie yo, en este espacio, que estamos juntos, entonces, en resumen, yo diría, un punto muy importante, tenemos que ser, muy vigentes, y muy, flexibles, y creativos, en la oferta, de valor, que ofrecemos, como organizaciones, que entienda, qué es lo que motiva, a las nuevas generaciones, ya no quieren coche, quieren un Uber, ya no quieren, quieren un jefe, buena onda, humano, quieren tener, una vida, y cómo incorporamos esto, en todo lo que es, nuestro esquema de trabajo, entonces, no está fácil, digamos, pero está muy entretenido. ¿Cuáles son, tú, los principales retos, que crees que tienen, los directores, de recursos humanos, en la actualidad? Primero, y lo mencionaba alguien, hace rato, es, no somos, los, policías, de las políticas, y los procedimientos, esos deben existir, y entre todos, tenemos que asegurar, que las hacemos vigentes, ¿sabes? Y que a veces, se tienen que revisar, y hay cosas que se tienen que romper, y no sirven más, y creo que, a muchos, les ha venido muy cómodo, ser el policía, de las políticas, y los procedimientos, y que la gente haga, A, B, y C, y creo que somos, hoy, tenemos que cuestionar, qué sigue funcionando, y qué no sigue funcionando, en términos, por ejemplo, de flexibilidad, hasta dónde sigue, hasta dónde no, o sea, cómo mediamos, los intereses de las personas, y las necesidades, y el ser atractivos, y el ser, eh, mucho más relevantes, con las necesidades, de cuatro generaciones, próximamente cinco, trabajando en un entorno laboral, entonces, me vuelvo súper permisivo, y soy Montessori, y entonces, cada quien viene cuando quiere, no va a funcionar, para la organización, me vuelvo súper rígido, y en control, y de las políticas, no va a funcionar, para los empleados, cómo encontramos, ese balance, y ese término medio, y cómo cuando algo no funciona, somos los primeros en decir, esto hay que matarlo, con todo el conocimiento, y hay que probar algo nuevo, sabiendo también que, a lo mejor no funciona, por mucho tiempo, y vamos a tener que pilotear, y vamos a tener que ir, revisando todo esto, hacia adelante, entonces, ahí está mucho el reto. Y pues ya hemos llegado, a los 18 minutos, incluso ya nos pasamos un minuto, pero, vale la pena, muchísimas gracias, por tu tiempo, y a menos de 18 minutos, los esperamos en una sesión más, con Mundo Ejecutivo, la Medir, y Smart Clickers. Este Hot Travel, con un solo clic, mueves nuestro mundo, del 12 al 16 de octubre, entra a Futura.com.mx, y Hot Travel.com.mx, y obtén desde un 20, y hasta un 40% de descuento, más meses sin intereses, en tu compra anticipada, descubre más de 1200 destinos, a tu alcance, Los mejores descuentos, están aquí. Sí, nosotros te llevamos, en los autobuses más cómodos, modernos, y seguros de México. La semana más esperada para viajar, está a un clic, en Hot Travel. Este Hot Travel, trágate viajando para autobuses Futura. El viaje que mereces, a solo un clic de distancia. Este Hot Travel, es para ti. Futura, uniendo México. ¡Suscríbete al canal!